Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Y estaba tarde que te linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay qué mal voy a quedar Estaba tarde que te linda, yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay qué mal voy a quedar